Armado, despojó de celulares y dinero en efectivo. Vean ustedes, él entra a esta botica, era una veterinaria en Chancay, cuando de pronto, con arma en mano, termina llevándose el celular de este cliente que ya estaba en la caja. La caja era paralizada frente a lo que estaba viendo, ¿no? De pronto va a por ella, quería también el dinero en efectivo. Vamos o te disparo en la cabeza, le dice. Ojalá que estas imágenes sirvan para la identificación de este individuo, ¿no? Y saber qué más hay detrás de él. La constante de siempre, seguramente, con antecedentes y en la caja.